Agua verso. Cuando empieza a llover en la ciudad, muchos huyen despavoridos de las gotas que caen. Sin embargo, amo a quienes se lanzan hacia los tendederos, a los que se apresuran a quitar los manteles de las mesas del patio. Aplaudo a quienes sacan a beber a sus plantas, aquellos que, afanados y urgidos, arrean a sus perros hacia un lugar seguro, aquel que simplemente abre su paraguas y sigue su camino. Pero admiro a morir a quien puede asomarse desde alguna ventana a ver caer las gotas y se cree que son versos. Él ve mojarse impunamente al joven del colmado que lleva algún encargo y al grupo de escolares que disfrutan las gotas y se beben el tiempo. Cuando empieza a llover en la ciudad, las gotas y los versos tocan hojas y pieles y sueños y ventanas. Y el poema ve huir despavoridos a quienes llevan tintes y vestidos de gala o portan textos solubles, perfumados con bálsamos comprados en botica y adornan con florones sus intentos más serios. Yo amo a quienes se mojan en los versos que fluyen mientras quitan la ropa lavada de las cuerdas, los que mueven las sillas y quitan los manteles, los que abren sus sombrillas y cumplen sus deberes. Pero prefiero a aquellos que se desnudan y corren y sonríen y cantan mientras el agua ensucia de ganas sus razones, a los que simplemente, aunque no se desnuden, dejan que el agua verso empape sus pondillos. Y aquellos que derraman sus lágrimas para que se confundan con el agua que cae, y aquellos que reverdecen al compás de la lluvia, y aquellos cuyos cuerpos fluyen en gotas finas y brotan desde el ojo y humedecen los labios y lubrican la íntima gruta del arco iris, y aquellos que fornican al ritmo de tormenta y florecen y emanan la fragancia sutil del amor consumado, aquellos que prefiero son la causa primera de que exista la lluvia y el motivo final de cualquier aguacero.